El Consejo de Piñor acoge el fin de semana del 25 y 26 de marzo el sexto Enduro de Piñor Copa Deputación, organizado por el Motoclub Aperosia y la Liga Galega de Amoto de Campo. Después de pasar por Aperosia y Pantón, llega a la comarca del Arenteiro con muchos participantes deseando dar cuenta de las especiales piñoranas. La competición estará enmarcada como en anteriores ediciones en las pruebas de la Liga Galega de Moto de Campo y constará de tres modalidades diferentes. En la jornada del sábado la carrera ya habitual para los más pequeños, una modalidad, la infantil, que cada vez está ganando más participantes. En esta ocasión serán casi un medio centenar de pilotos los que se acercarán al Concello Urensano. Disfrutarán de un recorrido adaptado para ellos, en definitiva, un mini enduro con la cantera de esta especialidad del motor. Como contrapunto, el mismo sábado se disputa el enduro clásico, que al igual que la modalidad del mini enduro, se desarrollará en el Monte de Cestos, en Cotelas. Buena participación como es habitual y sendas húmedas de la zona. Las clásicas y los más veteranos empiezan a ser habituales en estas pruebas, algunos más noveles y otros más experimentados. El domingo, con una jornada de cinco horas por delante, será el turno de las especiales más técnicas destinadas para los raidas de las otras categorías, pasando hasta cinco veces por alguna especial. Aquí los primeros espadas del enduro regional y nacional, en las categorías Elite y Open, acometerán las dos complicadas y difíciles especiales que la organización les ha preparado en este fin de semana Endurero en Piñor. Prueba a prueba, el mejor enduro del país se afianza cada día más. Prueba de ello son los más de 200 inscritos en esta prueba y es que aparte de disfrutar del deporte, los participantes disfrutarán de unos parajes y zonas muy recomendables, además de la gastronomía del interior de Galicia.